¿Y entonces? Lista la vuelta del piña, patrón. ¿Cómo le fue? Excelente, murió dolor de estómago. Tremendo asalvó la ante el pavón, patrón. Ah, bueno, me alegra muchísimo esa noticia. Muy bien. Yo a ustedes también les tengo una muy buena noticia. Ustedes se acuerdan del cargamento este que compartieron conmigo para meter allá en los Estados Unidos, el de Miami. Sí, señor. Bueno, pues, felicitaciones. Coronaron. Sí. Entonces, en estos días yo les hago llegar esa platica extra. Patrón, en cuanto se le ofrezca, usted sabe que Kiku y yo como queremos terminar la casa de la cucha. Que en algún momento, pues, que tenga que llevar alguna merca, estamos ahí al lado de lo yo. ¿Cómo así? No, pues, si usted lo considera, pues, con todo respeto, ¿no? Alguna vuelta. Oiga, pues, habló el pastor. No, gloria a Dios. Entonces, ¿usted también tiene ganas de graduarse de mini traqueto? Sí, señor, en algún momento, pues, la cucha, güey. Pues, lamento decirle que la cucha y usted van a tener que esperar porque a usted lo que le falta es piso, mijo, todavía. Esto es porque se lo han ganado a pulso con berraquera trabajando. Bueno, señor, no. ¿Sabe a quién toca meter en la próxima? Al Marino. Llámelo para decirle. Ese es estar con la novia, patrón. ¿Novia? Sí, sí. ¿Marino tiene novia? Claro. Ese sí no me la sabía. ¿Novia? ¿Cómo decir que novia el Marino para el novia? Una monita, hombre, un Yesenia, creo que es que se llama. Sí. ¿Cómo? Si yo le estoy hablando con ella en Panamá. Sí, sí, está enamorado. ¿Yesenia? Sí, señor. Vea, pues, ay, Marinito, Marinito. ¿Cómo está Yesenia? Señor. No me escucho. ¿Qué? ¿Cómo está Yesenia? Ah, bien, señora. Ella está bien. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Pues... Patrón, yo te le iba a contar eso. No sé. ¿Qué me iba a contar? Pues eso. Usted ya sabe, ¿no? No, yo no sé. Por eso le estoy preguntando. ¿Qué me iba a contar? ¿Me va a responder o no me va a responder? Pues, señor, que yo estuve yendo allá a estar pendiente de ella, ¿sí me entiende? Pues, como usted me dijo que... Pues, que vigilara, que estuviera bien, que no faltara nada. ¿Sí me entiende? Y, pues... Pues, digamos que prácticamente era inevitable que pasara una cosa de esa, señor. ¿Que pasara una cosa de cuáles? ¿Es que son novios o qué? No, señor, como me lo ocurre. ¿Es que loco? ¿Bien o no? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Pasa todo? No, no, hágale, vamos. ¿Todo bien? ¿Pasó, Chile? ¿Es muy loco? No pasa nada, Cucho. ¿Pasó? No pasa nada, Cucho. ¿Presco, fresco? No pasa nada, Rey. ¿Todo bien? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe qué pasa, Cucho? ¿Sí o no? Lo relajado. Todo bien. No ha pasado nada. Tanto es que mi marinerito. ¿Se me ha pensado? Patrón. Señor, por favor, yo le ruego, patrón. Ve aquí. El único error que yo cometí fue enamorarme de esa mujer, ¿sí me entiende? No, es que ahí ya empezamos mal. Eso no es un error. Eso fue un cagadón. Señor, vea, usted, usted me pidió que yo fuera allá, que estuviera pendiente de ellos, ¿sí me entiende? Que no le faltara nada, que la fuera a visitar, señor, y pues fue inevitable que pasara lo que pasó. Pero yo le juro, por Dios bendito, señor, le juro que yo a usted le iba a contar. Yo sé de eso, Marino, y se lo agradezco. ¿Y usted pensó en las consecuencias de algo así? ¿Usted pensó de pronto yo qué iba a hacer o qué le iba a decir a usted o qué iba a pasar o...? Padrón, ¿yo qué me voy a imaginar que usted me quería matar, señor? Mira, Marino, yo necesito que usted sea completamente consciente de que para mí es muchísimo más importante y valiosa la vida suya que la de esa señorita. Yo sé, patrón. ¿Y usted es consciente de la situación tan incómoda en que me pone por usted andar de arrecho que a mí ahora me toque tener que tomar la decisión de asesinar a uno de los mejores hombres que yo he tenido? Pero yo le juro por lo más sagrado, señor, que yo a usted sería incapaz de hacerle daño, señor. Y usted no quería humillarlo, patrón. ¿Sí me entiende? Pero es que usted ya no tenía nada, señor. Pero es que usted para qué me vuelve esto un problema conyugal y de celos. Quítenle el romanticismo a esto porque es que esto es muchísimo más serio y muchísimo más grave, Marino. Don Pablo, por favor, sí. Por favor. Yo no tengo otra opción. Porque es que a mí esa niña no me va a perdonar en todo lo que le quede de vida lo que yo le hice a ella. Y ella va a estar esperando todos los días el momento preciso para vengarse de mí. Y ahora que se ennovió con un matón a sueldo, entonces usted imagina, se le va a salir muy barata a Marino. No, no, yo sería capaz de hacerle daño a usted, señor, por Dios. Y ella tampoco, señor, estoy seguro. Vea, vamos a hacer esto coquetín. O la mato a ella o lo mato a usted. O la mato a usted. Ah, qué pena la demora, doctor, pero casi no consigo el remedio. Gracias. Eso con las vueltas. De bien. Marino, ¿y usted también está muy demorado con lo otro? ¿Qué pasa con eso? Ah, yo sé, señor. Venga. Bueno, sí que yo sé. ¿Qué es eso de yo sé? Pues, señor, yo justamente le iba a contar a usted sobre... No, 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 no. A mí no me va a venir usted a huevonear con eso otra vez. ¿Por qué Yesenia sigue con vida? Eso yo no lo puedo entender. ¿Por qué esa muchachita no se ha muerto? ¿Mm? Señor, vea, yo... Patrón, si usted quiere, yo... Yo me voy de Medellín, ¿sí me entiende? Yo me pierdo, pero yo le ruego a usted que, por favor, dejemos las cosas de ese tamaño. No, señor. Señor, usted, Marino, sigue vivo porque usted y yo hicimos un trato, usted y yo habíamos quedado en algo. Yo le di a usted la opción de escoger y usted tomó una decisión. ¿Quién tomó esa decisión? Yo, señor. Exactamente, ¿y entonces? Señor, vea, es que yo no soy capaz de hacerle daño a Yesenia, ¿sí me entiende? Es que... Es que no puedo, señor. Pues sí, yo le entiendo. Pero le toca. Le toca. Muchas gracias. En este momento lo que quiero es disfrutar de mi mujercita, mi amor. No, pero es mí. Me voy. No, mi amor. Vamos a hablar. Te llamo entonces. Adiós. 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 Ay, Marino, ¿qué es esta alegría? ¿Qué es esta dicha de oírte? ¿En dónde estás? Yo pensé que te habías olvidado de mí. Mi monita linda, mi amor. Yo andaba por ahí haciéndole una vuelta al patrón lejos, pero yo ya estoy aquí en Medallo. ¿Eso quiere decir que vas a venir a verme? Pues hoy no creo. Hoy no creo porque estoy trabajando y tengo que hacer unas vueltas. Yesenia, monita, escúchame bien lo que te voy a decir, mi amor, que es muy importante. Vos y yo tenemos que irnos de Medellín, ¿sí me entendés? ¿Qué, qué? Mira, ahorita que no te puedo explicar. Yo te explico después. Simplemente te voy a decir una cosa. Yo al patrón no le pienso hablar de nosotros, mi amor, porque yo sé que el patrón no va a entender, ¿sí me entendés? Entonces, la única solución que tenemos es irnos de acá. No, Marino, pero ¿vos de qué me estás hablando? Si es que yo acá tengo mi casa, a mi hermano, mi trabajo, todo. Yo sé, mi amor, yo sé mi monita, yo todo eso lo entiendo. Pero si vos querés estar conmigo, mi amor, me tenés que hacer caso. Ay, no, pero es que... No, es que no es que no me quiere con vos, sino que es que... Si no, pues también de frescura, acabamos con esto, cada uno por su lado y aquí no pasó nada. Es que me estás agarrando por sorpresa. Pero está bien, está bien, si es por estar juntos. Hacele, yo me voy contigo para donde sea. Eso, eso, mi amor, eso. Mírame, yo el domingo tengo libres, ¿me entendés? Es mía de descanso. Entonces, el domingo, vos y yo, a las cinco de la tarde, nos vamos a ver en el Parque Bolívar, ¿me entendés? A las cinco en punto de la tarde. Llegas allá, yo te recojo, llegas con tu maletica, empacas lo que necesites, le decís a tu hermano Javier, no sé, que te vas de paseo unos días, que no vas a estar en la ciudad y listo, ¿me entendés? Ay, sí, 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 pero es que esto es muy raro. Yo sé, monita, yo sé que, pero házeme caso, mi amor, sí, házeme caso, por Dios bendito, házeme caso, confía en mí. Sí, ya te oí el domingo a las cinco de la tarde en el Parque Bolívar. Eso, mi amor, así es, mi amor, te amo, te amo, te amo con todo mi corazón, mi monita. Ay, y yo te amo más. Chao, mi amor. Chao, mi monita. ¡Gsenia! Ay, 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 ay. Ay, qué alegría, estaba tan asustada. Tranquila, leyenda, que no te va a pasar nada. ¿Y la maleta? No, pues, ¿cuál maleta? Mi amor, se lea todo el miércoles, por ahí compro algo después. Jason, ¿vos si estás bien? ¿Por qué te están sudando tanto las miedos? ¿Estás nervioso? Jason. Se hubo no va a poder. ¿Estás arrepintiendo? Es que, mi amor, perdóname, moniquita. ¿Pero perdóname? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale, loco! Padre mío, que eso era breve.